¿Qué pasa? Está claro, si me dio el permiso correcto, podré grabar con radio y con audio. Grabar a alguien en el teléfono y emitir al mismo tiempo. Ah, odio esta cosa, se tarda mucho. Prende tu micrófono. Prende tu micrófono. Prende tu micrófono. Prende tu micrófono. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!